¿Cuál es la primera presentación? A ver si ahora consigo encontrar. En el ámbito edificatorio, ¿cuáles son los drivers que están marcando el desarrollo edificatorio en la actualidad? Y simplemente por encuadrar un poco los motivos y la motivación del proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, permitidme, confirmadme por favor que se ve bien la presentación, que se ve bien la pantalla. Si nadie me escribió nada por el chat, daré por hecho que así es. Y sin más, pues bueno, paso con la primera charla del seminario. Como he dicho, mi charla es una charla totalmente introductoria. No voy a entrar en temas demasiado técnicos, simplemente voy a dar unas pequeñas pinceladas de lo que está pasando en el ámbito de la edificación ahora mismo a nivel europeo y a nivel español. Pues bien, empezamos desde luego de arriba a abajo. Empezamos de qué está pasando a nivel europeo. Bueno, pues como sabéis, la Unión Europea tiene un objetivo de descarbonización, de economía neutra en carbono para 2050. Pero ha establecido unos criterios, digamos, intermedios, unas exigencias intermedias para el año 2030. Pues para evitar que se llegue al año 2049 sin haber hecho nada y que se quiera hacer todo en un año. Digamos que se han establecido unos hitos. El primer hito es a 2030. Y lo que se busca con ello es ver que esa senda de descarbonización, pues que se está cumpliendo. Bueno, decir que aquí estamos hablando de un 40% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a 1990, esta semana, este fin de semana ya se ha publicado que el compromiso de la Unión Europea irá más allá, irá a un 55% de, digamos, de objetivo. También tienen otros objetivos en el ámbito de las energías renovables. Hay que incrementar la cuota, la penetración del mercado de las energías renovables. Hasta un 32% y también hay que mejorar la eficiencia energética a un 32,5%. Todo esto es a nivel general, es decir, no es a nivel de la edificación estrictamente, es a nivel general. Pero bueno, la edificación evidentemente tiene un papel muy relevante, puesto que a nivel europeo supone el 40% de las emisiones de CO2. No, perdón, un 40% del consumo de energía y un 36% de las emisiones de CO2. Con lo cual, pues al final, pues tenemos, digamos, un papel relevante para cumplir los compromisos que tiene la Unión Europea. Y aparte de todos estos objetivos que hay en el ámbito de la eficiencia energética, en la edificación, pues bueno, el European Green Deal, el Pacto Verde Europeo, que salió publicado en diciembre del año pasado, más o menos, creo recordar, pues ya establecía unos principios adicionales de economía circular, de consumo de recursos, que es necesario ser eficientes también en ese campo. No nos podemos centrar solo en consumo de energía y en ser eficientes y en cambio climático y en emisiones, sino que también tenemos un compromiso con la economía circular y con el consumo de recursos. Bueno, pues esto es un poco, digamos, los compromisos que hay a nivel europeo y que tenemos que asumir, por supuesto, también a nivel nacional y a nivel sectorial en el ámbito de la edificación. ¿Cómo conseguimos los objetivos de la Unión Europea? Pues bueno, efectivamente tenemos que diseñar edificios que sean energéticamente muy eficientes. ¿Por qué tenemos que diseñar esos edificios energéticamente muy eficientes? No solo por el ahorro del consumo de energía, sino también por un tema de confort térmico de los usuarios. No perdamos de vista que al final estamos en un edificio, estamos en una vivienda, estamos en unas oficinas, tenemos que estar cómodos, tenemos que estar térmicamente confortables. No pensemos solo en el consumo, sino también en cómo se sienten los usuarios del edificio, que al final es para lo que se construye. Otro tema muy importante y que está, digamos, en todos los papeles que se están poniendo encima de la mesa es el tema de la electrificación. Si lo que queremos es descarbonizar la economía, vamos a necesitar electrificar la economía. ¿De acuerdo? Y por supuesto vamos a tener que electrificar los edificios también. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a tener que abandonar, digamos, las calderas de combustión clásicas y sustituirlas siempre por bombas de calor. Esto es una, digamos, es una tendencia en cualquier sector industrial o económico ahora mismo y el sector de la edificación, pues igual. ¿Por qué? Pues porque al final la generación eléctrica se va a hacer cada vez más renovable y lo que queremos es que, digamos, esa electricidad renovable, pues, llegue al edificio y la única manera que tenemos de hacerlo es electrificarlo. Todo aquello que implique una caldera de combustión implica quemar un combustible fósil, que no es lo deseable porque está asociado a emisiones y a cambio climático. ¿Qué otros, digamos, qué otro medio tenemos para conseguir los objetivos de la Unión Europea? Pues mejorando las prestaciones de los materiales y optimizando su uso. Hemos dicho que no solo tenemos que pensar en términos de eficiencia energética y de cambio climático, sino también de consumo de recursos. Pues bueno, en este sentido, todo lo que sea utilizar materiales, no sé si denominar los mejores, pero materiales de mayores prestaciones, implicará un menor consumo de materiales, mucho más optimizado y efectivamente nos ayudará a cumplir con todos los requisitos de economía circular y de menor consumo de recursos naturales que marca también el Pacto Verde. Y por último, en esto no voy a entrar a lo largo de la presentación, en el resto de puntos sí, pero en el último no, pues el diseñando edificios reutilizables, durables y versátiles. Esto es una reflexión que ya se está empezando a poner encima de la mesa, es, pues bueno, el código técnico de la edificación nos exige 50 años de vida útil, que desde mi punto de vista se queda corto. Es decir, nadie diseña un edificio pensando que va a necesitar una rehabilitación integral al paso de los 50 años. Al menos no una rehabilitación estructural. Cuando hablamos de estructuras, yo creo que tenemos que empezar a diseñar estructuras que duren 100 o 150 años. Y es así. Eso nos ayudará a cumplir el resto de objetivos, por supuesto, del término de economía circular, de consumo de recursos, etc. Pero no solo valen con que sean durables, tienen que ser versátiles. No perdamos de vista que los edificios pueden cambiar de uso a lo largo de su vida útil. Y no podemos estar, digamos, haciendo una rehabilitación completa del edificio simplemente por un cambio de uso. Tenemos que tener edificios con luces grandes, edificios que nos permitan, digamos, espacios diáfanos, que me permitan su reutilización con otros usos de una manera fácil. Digo que es una reflexión que está ahora encima de la mesa y se está empezando a tener en cuenta, pero que no voy a entrar en ella a lo largo de la presentación. Si voy a entrar en la eficiencia energética, que es un campo clásico, y es, pues bueno, ¿cómo hago yo un edificio que sea energéticamente eficiente? Muchas veces nos centramos en los materiales y en las soluciones constructivas. Y no es así. Nos tenemos que centrar en el diseño. La clave está en el diseño del edificio. Por supuesto, luego utilizaremos materiales que se ajusten a ese diseño eficiente. Pero la clave no está en los materiales en sí o no está en la solución constructiva en sí, sino está en el diseño global del edificio. Tenemos que ver el edificio como un producto último. Los materiales, yo siempre lo digo, los materiales son simplemente un medio, no es el fin. Y esto es algo importante, porque muchas veces estamos hablando de materiales sostenibles y de este material más sostenible que el otro. No, al final el material no es sostenible, el edificio en sí mismo tiene que ser sostenible. Y, por supuesto, los materiales que utilicemos tienen que permitir que ese edificio sea sostenible. ¿Cómo? Pues bueno, con mejores prestaciones, siendo más eficientes, pero no de por sí un material va a ser sostenible y otro no. Digamos que esa discusión es una discusión, yo creo, más comercial que técnica realmente y yo creo que no se ajusta a las necesidades de la edificación. Bien, ¿y cómo hacemos un diseño eficiente? ¿Vale? Pues muchas veces nosotros, o lo que se expone muchas veces encima de la mesa es para hacer un diseño eficiente, cojamos materiales que sean, digamos, eficientes. En nuestro caso, trabajamos mucho con la inercia térmica. Pues si yo voy a hacer un diseño de un edificio eficiente, pues voy a coger unos materiales de muy alta eficiencia, perdón, de muy alta masa térmica y de muy alta eficiencia energética y a partir de ahí voy a hacer un diseño eficiente. Bueno, pues no funciona así. No funciona así. Lo que tenemos que hacer es primero tener un diseño, un diseño que sea eficiente. ¿Cómo consigo un diseño eficiente? Pues con orientación, con compacidad, con puentes térmicos, eliminando los puentes térmicos, con ventilación cruzada, etcétera, etcétera. A partir de ahí, yo tengo que, digamos, elegir las soluciones constructivas y yo voy a conseguir ese diseño eficiente en base a inercia térmica, en base a un comportamiento del edificio que interactúe con el entorno y mantenga, digamos, la temperatura de confort durante más tiempo gracias a su elevada masa térmica, pues tendré que elegir las soluciones constructivas que se ajustan a ese diseño del edificio. Pero no al revés. Es decir, primero diseño el edificio y luego, digamos, busco las soluciones constructivas. No al revés. Bueno, esto es un poco, digamos, lo que hay que tener en cuenta. Bien, así a nivel general, cuando ya estamos hablando de diseño y de estrategias de diseño, ¿qué dos estrategias principales hay? ¿Vale? No son ni excluyentes, ni es 100% una, 100% otra, pero básicamente, ¿qué dos estrategias hay para conseguir un diseño eficiente desde un punto de vista energético? Estamos hablando desde un punto de vista energético en esta primera parte de la presentación. Pues, o bien, ir a mucho aislamiento térmico. Hay una manera que simplemente me aíslo mucho del exterior. Al final, construyo un búnker térmico, con lo cual, digamos, lo que pasa en el exterior, de alguna u otra manera, no me afecta. Y eso es una estrategia para conseguir un edificio que sea eficiente. Y la otra estrategia es, pues, utilizar la energía térmica, la masa térmica del edificio, interactuar con el entorno. Pues ganar, digamos, captar energía del entorno cuando es necesario, mantener la estructura caliente durante más tiempo, intercambiar energía con el entorno. Es decir, jugar un poco con la inercia térmica. Son, digamos, las dos estrategias principales que puede haber. El decir que la última adenda que han sacado para el código técnico me permite, digamos, me flexibiliza el tema del aislamiento, ¿vale? Me permite reducir el aislamiento, no ser tan estricto con el aislamiento si soy capaz de conseguir un edificio de una muy baja demanda energética. ¿Qué quiere decir esto? Pues, es algo que nosotros veníamos demandando. Oye, si tú al final me obligas a colocar un aislamiento muy estricto, luego puedo perder, digamos, otras estrategias, puedo no tener, puede que no sea capaz de utilizar otras estrategias precisamente porque me estás condicionando mi diseño con un aislamiento térmico muy estricto. No es, ahora el código técnico lo permite, es, bueno, tú tienes que colocar un aislamiento mínimo, eso no te lo quita nadie, pero a partir de ahí tú puedes jugar con otras estrategias de diseño que te permitan reducir la demanda energética de manera que tengas un edificio energéticamente eficiente y no tengas, digamos, que construir ese búnker térmico que te aísle del exterior. Eso ya está encima de la mesa y es algo perfectamente, digamos, utilizable con la legislación actual. ¿Por qué, digamos, nosotros jugamos con la inercia y con la activación térmica de estructuras y no nos gusta tanto el ir a un búnker térmico muy, muy aislado? Bien, pues básicamente por esto, ¿vale? Porque al final en un entorno mediterráneo como el que tenemos nosotros donde tenemos un amplio periodo del año donde las temperaturas son bastante agradables, incluso altas, si tú te aíslas mucho del exterior pues puedes tener un problema de sobrecalentamiento interno porque no seas capaz de eliminar las cargas térmicas que tienes en el interior derivadas de las, digamos, de la ocupación, de los equipos, etcétera. No eres capaz, digamos, a ese aislamiento, a ese sobreaislamiento que tienes, no eres capaz de eliminar esas cargas térmicas que tienes en el interior y al final tienes que recurrir a sistemas de climatización por el aire acondicionado que son siempre incómodos. Entonces no nos gusta eso. Nosotros lo que nos gusta es utilizar la inercia térmica, tener acondicionado el edificio con sistemas radiantes que son mucho más confortables y que no tienen este problema de sobrecalentamiento en verano. Simplemente decir que hace como cosa de un mes se publicó una noticia de un edificio que estaba, digamos, diseñado con la estrategia que he comentado de mucho aislamiento térmico. Está en Bilbao y claro, en periodos de invierno funciona muy bien, ¿vale? Estuvo aislado, no pasó frío, pero han tenido problemas serios, muy serios, de sobrecalentamiento en el interior, en la época cálida, ¿de acuerdo? Estamos hablando de Bilbao, no estamos hablando de una zona especialmente calurosa, pero han tenido serios problemas de alcanzar 30 grados en el interior, 30-31 grados en el interior y además tenían una imposibilidad de eliminar esas cargas porque las ventanas no eran del todo practicables o al menos estaban, digamos, de alguna manera eran ventanas inteligentes que no se podían abrir, etcétera. Es decir que, digamos que un diseño que en principio podría ser bueno, muy aislado y muy eficiente, pues tienen este problema de sobrecalentamiento. Todo esto con los edificios o aprovechando la inercia térmica y la activación térmica de forjados pues no sucede. Por eso nos gusta más, por eso trabajamos en ello. ¿Qué es la activación térmica? Bueno, no me voy a parar mucho en ello, yo creo que todos los que estéis aquí lo conocéis, pues es básicamente incluir unos tubos en las estructuras, en este caso de hormigón y calentar la estructura a conveniencia. Se pasa agua caliente a agua fría, se calienta la estructura y a partir de ahí pues bueno, se hace, digamos, la simulación energética del edificio. Son sistemas muy inerciales, pues son sistemas que, digamos, que mantienen la temperatura constante durante mucho tiempo, son sistemas radiantes que son muy confortables y bueno, al final pues me permite de una manera muy barata, por decirlo así, pues conseguir una eficiencia energética alta. Por decir un poco las características fundamentales, es decir, que son sistemas que trabajan muy en continuo, muy inerciales, con lo cual no hay que atender los picos de demanda, con lo cual me disminuye la potencia de los equipos y por supuesto el consumo, son más baratos, me permite trabajar en temperaturas muy cercanas a la temperatura de consigna, con lo cual vamos a ver después que son muy, digamos, tienen muchas sinergias con las energías renovables, no necesitan estructuras tremendamente masivas, con 14-15 centímetros de hormigón es más que suficiente y bueno, y al final tiene unos costes bastante económicos en comparación con otras soluciones. Nos centramos mucho en tema del confort térmico, los sistemas radientes son muy, muy confortables, es decir, que muchas veces nos centramos mucho en la temperatura del aire, la temperatura del aire es solo una de las variables, tú puedes tener una temperatura del aire alta y en cambio es tener frío porque las paredes que te rodean están frías y están radiando digamos ese frío que el cuerpo absorbe, estamos hablando mucho más de sensación térmica que de temperatura o digamos exacta en valor absoluto, ¿vale? Con estos sistemas pues la sensación térmica es mucho mejor, con el confort térmico es mucho mejor, se eliminan todos los sistemas de aire acondicionado, no hay flujos de aire, no hay ruidos, es algo bastante, bastante cómodo y bueno, y aparte decir que se puede activar cualquier elemento de la estructura, cerramientos, solados, techados, al final digamos como son sistemas radiantes, no estamos hablando tanto de si el calor sube o baja porque no estamos hablando tanto de temperatura del aire o de sistemas convectivos, estamos hablando de sistemas radiantes con lo cual cualquier paramiento que esté radiando calor o frío va a ser muy cómodo. Y luego decir, ya casi para terminar, pues que son digamos muy integrables con energías renovables, ya sean eólica, solar o geotermia, tener sistemas de aerotermia, todo esto es muy muy compatible con este tipo de sistemas. Este tipo de sistemas en el 90% de los casos están conectados a una bomba de calor, pero son sistemas como he dicho que trabajan a temperaturas muy cercanas a la que consigna, son temperaturas muy bajas en calefacción y muy altas en refrigeración, con lo cual digamos la eficiencia de las bombas de calor que están digamos suministrando el calor o el frío a estas estructuras, pues las eficiencias son muy altas, en torno a COPS de 4, SIERS de 4 o 5, es decir, estamos hablando de eficiencias muy muy altas simplemente porque las temperaturas digamos de trabajo son muy cercanas a la temperatura de consignas, con lo cual son perfectamente electrificables, que es un poco lo que veníamos a hablar al principio, estos sistemas trabajan con bombas de calor electrificables, con lo cual toda la penetración de las energías renovables en el mix energético van a repercutir en los edificios y en un mejor comportamiento de los edificios. Y luego aparte, ya para terminar, que también lo he anunciado al comienzo de la presentación, pues también estamos trabajando en el proyecto con el tema de la eficiencia de los materiales. El forjado holde, que es el que estamos activando y el que estamos viendo cómo activarlo, pues tiene sus problemáticas, por eso es un proyecto de investigación, de cómo activarlo, pues porque tiene menos masa, porque está, digamos, aligerado, porque al final se forman unas cavidades que no es fácil que el calor salga de ahí, pero tiene unas ventajas tremendas que es, pues una muy alta eficiencia en el consumo de materiales, te permite reducir la altura de los forjados, la altura de las plantas, al final te reduce la altura del edificio, con lo cual, digamos que tenemos un comportamiento muy eficiente en el uso de los materiales. Entonces, pues bueno, nuestro reto es a estos forjados que ya son muy eficientes desde un punto de vista del consumo de recursos, pues es aportarles en este proyecto, pues esas ventajas que tienen, pues todo lo que es relacionado con la activación térmica de estructuras y la eficiencia energética de este tipo de soluciones. Y poco más, esto es mi charla introductoria, primero tengo que ajustar al tiempo de los 20 minutos, decir que en la página web de IECA, bueno, ahí tenéis mi correo electrónico para hacerme las preguntas que necesitéis, decir que en la página web de IECA hay muchísima información relacionada con la activación térmica de estructuras, con la inercia térmica, etcétera, y que ahí tenéis una serie de documentos que os podéis descargar con carácter gratuito y os animo a entrar. Como he dicho, si hay alguna pregunta, tenemos un par de minutillos para contestarla y si no, pues pasamos a la siguiente ponencia que va a hacer, en este caso, José Antonio Tenorio que vaya a explicar ya más en detalle en qué consiste el proyecto Holden. Perfecto. Bueno, pues lo que decía, buenas tardes, gracias César por dar paso y por la organización de esta jornada desde IECA que estamos haciendo de comunicación también de los resultados del proyecto Joledic Active. Mi parte es contar lo que es el proyecto, un proyecto de retos. En el proyecto por parte del Instituto de Autoronja como equipo de investigación estamos dos personas, yo mismo, y Esther Bermejo, doctora Ingeniera Caminos, que está también con nosotros hoy en la sala. Bueno, pues en principio os voy a contar yo en qué consiste este proyecto. Un proyecto que para mí yo creo que es muy especial. Es, yo creo, el paradigma de lo que es un proyecto de retos. La convocatoria del Ministerio de Retos permite, a mi juicio, desarrollar tecnologías y llevarlas a mercado. Y este es un proyecto que nace así. A ver si soy capaz. Sí, perfecto. Estamos delante de un proyecto que nace de una idea que ya era una realidad. De un forjado innovador con unas prestaciones muy especiales desde el punto de vista estructural. Es un forjado que, como ya se ha dicho, permite grandes luces con pesos precios más reducidos, con lo cual significa consumir menos hormigón. Consumir menos hormigón a igualdad de prestaciones y a la vez por ello tener un comportamiento ambiental mejor. pero esa prestación estructural puede combinarse con otra. En sí, el forjado Holedec es un forjado eficiente porque consigue eliminar masa por tanto peso, por tanto huella de carbono, pero mantener las mismas prestaciones. Al final, la cantidad de acero es similar. El tiempo de puesta en obra es similar. Realmente, lo que estamos consiguiendo es un aligeramiento que según dice su promotor es prácticamente ya insuperable. Simplemente por el diseño de este forjado conseguimos nuevas prestaciones. Es decir, podemos tener mejor aislamiento acústico, tenemos una capacidad de albergar las instalaciones dentro de los forjados, disminuimos la cantidad de cerramientos y fachadas interiores, elementos interiores, disminuimos pérdidas energéticas del edificio, reducimos con ello gastos de mantenimiento, pero teníamos algo especial que teníamos que aprovechar y es que tenemos un gran forjado de hormigón sobre nuestra cabeza con una elevada superficie. Utilizar la masa térmica como almacenamiento de energía vimos desde el principio que podía ser muy positivo. Utilizar toda esa superficie como radiador pues lógicamente iba a conferir una capacidad de transmisión de energía muy importante y de ahí nació el proyecto RETOR. El proyecto RETOR del que hablábamos, Joled Active, era unir la posibilidad de incorporar una nueva tecnología, el almacenamiento de energía en la masa térmica y hacerlo ya en un sistema que funcionaba, en un sistema totalmente innovador. Presentamos el proyecto a la convocatoria del año 17, un consorcio formado por tres organismos y ECA en sí la propia marca de Holidec y el cesito roja. Y pedimos colaboración pues a un cuarto socio que siempre estaba también como presente y es a la Universidad de Sevilla que proporciona pues también capacidad de cálculo y demás. Y también está con nosotros UPONOR que de alguna forma está colaborando por el tema de la activación térmica. Sin ser miembros del proyecto son colaboradores muy activos en él. Bueno, pues pusimos a marchar este proyecto que ya lleva bastante tiempo. El proyecto Holidec ¿qué es lo que pretende? Pretende proponer una solución innovadora que sea competitiva tanto para edificios residenciales como para edificios terciarios. en sí es el conseguir activar la masa térmica. Esto lo decimos muchas veces la masa térmica es una propiedad que tienen los elementos de almacenar energía en los edificios pero la masa térmica hay que activarla y hay que activarla de forma eficiente si no al final la masa térmica no es positiva. Bueno, pues en este forjado pensamos que podía activarse de dos formas mediante agua mediante unos tubos embebidos en la capa de compresión o en los nervios y mediante una circulación de aire y era el reto hirviendo. Realmente el objetivo del proyecto era reducir la demanda energética de los edificios sin tener que hacer nada más utilizar el forjado ya óptimo estructuralmente como óptimo por el almacenamiento. Siempre que se tiene un aprovechamiento de la inercia térmica tenemos la posibilidad de establecer una diferenciación entre la demanda y la oferta unas puntas de consumo por aquello de amplificar desacoplar la oferta con la demanda. Tenemos una batería una batería de energía es eso almacenar energía térmica en forma de calor para poderla utilizar cuando más se necesita o dicho de otra forma utilizar de la mejor manera de la forma óptima posible la capacidad de consumir energía cuando uno quiere. ¿Qué pasa? Que en los edificios residenciales teníamos un problema y es que en un edificio terciario es muy aceptado el ver las instalaciones las instalaciones quedan incluso estéticamente bien pero sin embargo en un edificio de vivienda era complicado teníamos que pensar en distintos falsos techos que fueran compatibles con el hecho de activar térmicamente el forjado. Siempre se ha pensado que los suelos radiantes funcionan muy bien en invierno pero es que los techos radiantes también tienen un buen comportamiento pero en el caso de vivienda el hecho de tener un falso techo de alguna forma lo podía perjudicar. En el proyecto que es lo que estoy contando pues hicimos una serie de paquetes de trabajo de desarrollo de materiales de ver cómo podíamos activar la inercia térmica desarrollar la solución constructiva como tal y ahora estamos empezando la última fase que es la ejecución de un elemento demostrador que luego enseñaré unos planos y que se va a albergar en el Instituto de Doctor Roja dentro de lo que le llamamos la nave de arenas. Ahora ya estamos en la recta final del proyecto ya tenemos casi todo el proyecto hecho ya es hora de contar casi conclusiones y de demostrar mediante nuestro demostrador que esto funciona. ¿Qué tipos de soluciones hemos generado? Pues hay dos forjados importantes el forjado reticular y el unidireccional nos hemos planteado hacer los dos el demostrador inicialmente se planteaba más pequeño hemos aumentado ¿por qué? porque queríamos ver cómo podemos activar tanto uno como otro para las distintas utilizaciones que queremos hacer ¿no? Había que embeber tubería dentro del forjado y se podía hacer o bien en la losa de compresión o bien en la zona de los nervios finalmente hemos optado por hacerlo solo en la losa de compresión no por únicamente por la dificultad de tipo técnico que puede tener el otro sino por demostrar que con la losa de compresión podía ser suficiente para el objetivo que queríamos y como falsos techos teníamos que diseñar distintos sistemas podíamos hacer que los tubos de agua de frío o calor estuvieran embebidos en la parte del techo y luego poner unas ramas de madera hacer un sistema de plenum con ventiladores hacer un falso techo con materiales en su interior que tuvieran cambio de fase o hacer un techo textil con sistemas de ventilación lo que se está viendo que puede ser óptimo es pensar en falsos techos textiles tanto en la versión con perforaciones interiores conseguir diferenciar los espacios y demás separa lo que es la climatización de la ventilación pero sacándole provecho también a la ventilación o con sistemas de juntas y luego algo todavía más novedoso que era hacer un falso techo con un material basado también en cemento y con materiales de cambio de fase que podía tener tubos o no tener tubos y es lo que hemos estado probando este nuevo material tenía que ser muy especial tenía que ser delgado con un máximo de 3 centímetros con una capacidad de almacenamiento energético importante superior al hormigón convencional una conductividad térmica alta para poder servir también como elemento de transmisión de calor tenía que ser ligero no olvidemos que tiene que estar en el techo no requeríamos unas prestaciones mecánicas importantes pero hay un tema que es importante tiene que ser estable frente al fuego con lo cual tiene que ser limitada también su capacidad aquí lo que hemos hecho ha sido buscar el máximo posible y luego ya a las soluciones de diseño habrá que ir viéndolo para ver la forma de integrar el PCM hemos investigado sobre dos sistemas con microcápsulas con PCM eso ya lo habíamos hecho en otro proyecto anterior que es el proyecto Infase en la que también estaba tanto nosotros y estaba IECA la Universidad de Lérida y también contamos con la ayuda de la Universidad de Sevilla o algo novedoso que había hecho Acción Infraestructuras que es utilizar áridos ligeros pero impregnados con PCM en su interior esto se había se había iniciado por ellos y es lo que hemos estado haciendo en los últimos meses en el Instituto Autorroja Hemos ido a dos tipos de arcilla expandida de Arlita una que se llama XS y otra que se llama S con distinta granulometría y con dos tipos de PCM un 24 y un RT25 HC el proceso consistía es mediante sistemas de vacío saturar con PCM el material y después hacer un mortero ese mortero tiene un incremento de peso importante respecto a lo que sería el mortero de Arlita es decir conseguimos pues con este procedimiento que se ha hecho que parte de un conocimiento previo de Acciona conseguimos impregnarlo con muchísima cantidad de PCM siendo todavía un mortero ligero bueno pues los resultados que se están obteniendo son muy buenos con morteros saturados con PCM y con agua conseguimos unas resistencias a flexotación suficientemente altas y las de compresión a 28 días estamos en 28 megapascales es decir es un material que realmente es resistente realmente ya decía hace un momento no buscamos el que sea la prestación mecánica la más importante estamos buscando una prestación térmica en cuanto a conductividad térmica es suficiente para lo que es un mortero de este estilo piénsese que es muy complicado porque son características que van unas en contra de otras y un resultado de capacidad térmica suficientemente alto bueno pues en estos últimos meses estamos trabajando en los modelos térmicos como decía antes con la Universidad de Sevilla viendo cómo se activa térmicamente el forjado sólo con el hecho de haberle puesto los tubos en la parte superior al final los nervios inferiores apantallan este efecto pero es que el forjado el Holic de Juan es que es impresionante porque es que es casi todo desde abajo casi todo lo que ves es el forjado la losa compresión por la parte de abajo con lo cual ese efecto no ocurre y es incluso más efectivo que el otro pero vamos los dos dan resultados positivos como decía el elemento demostrador que vamos a construir finalmente que se va a empezar pues seguramente la semana que viene este viernes hemos quedado ya con el constructor para pues empezar la demolición de lo que hay y empezar a trabajar es un forjado de dos plantas dentro de la nave de arenas que monitorizaremos la planta de abajo será un forjado reticular y la planta de arriba pues unidireccional es mucho más grande a ver si somos capaces de poder pagarlo porque el demostrador es costoso y vamos incluso a pedir colaboración de alguna empresa de hormigones y demás que estoy convencido que va a salir muy bien bueno pues estos forjados como se ven en el planito que estoy mirando se activarán térmicamente introduciendo los tubos de uponor en el interior de la losa de compresión se monitorizará y empezaremos a comprobar cómo carga cómo descarga en la realidad aunque por lo que hemos visto en los modelos va a ser perfectamente funcional y con prestaciones más que adecuadas y ya por mi parte intentamos ser breve porque estas pues pídoras de información creo que a través de internet deben ser concisas pues por mi parte nada más si hay alguna pregunta muchas gracias pues pues Antonio no veo ninguna pregunta en el chat vale con lo cual pues al igual que en el caso anterior pues vamos a vamos a avanzar con el resto de ponencias y bueno el siguiente en el turno es Iván Castaño que es de uponor que bueno está participando como ha comentado José Antonio no como socio del proyecto pero sí bueno ha prestando asesoramiento técnico y ayudándonos con el prototipo y bueno él nos va a comentar un poco en qué tiene que ver todos estos o qué son todos estos sistemas de activación térmica cómo se hace más bien cuál es la tecnología que hay detrás de todo ello pues nada Iván un placer tenerte aquí muchas gracias por participar y ya sin más dilación pues te dejo con tu presentación Estupendo pues muchas gracias nada agradecer a todos vuestro tiempo agradeceros a vosotros que nos invitaréis en su día a participar en el proyecto como colaboradores yo soy Iván Castaño soy el responsable de producto en la parte de climatización en uponor bueno nada iniciar un poco la presentación comenzando qué es lo que pretendemos en uponor cuando proponemos termoactivar estructuras de hormigón ya no los típicos suelos de los radiantes que es un poco lo que tenemos todos en mente de acuerdo sino pues más allá de lo que son las estructuras al fin y al cabo lo que proponemos son termoactivar aportar un sistema de climatización para cualquier tipología de edificio que sirva pues como se comentaba anteriormente tanto para calefactar como para refrigerar en cualquier momento del año y cubriendo pues las cargas sensibles que haya en el edificio este tipo de sistemas que vamos a ver a lo largo de la presentación de termoactivación son sistemas que tenemos que tener en cuenta que siempre trabajan de una forma mixta de acuerdo es decir como comentaba vamos a combatir las cargas sensibles de acuerdo y luego las cargas latentes se tendrían que cubrir pues con un sistema de aire por ejemplo eso tiene una serie de ventajas especialmente para edificios no residenciales vale ¿qué es lo que vamos buscando? bueno pues al fin y al cabo lo que vamos buscando son condiciones de confort que se recogen en normativa 7730 y bueno pues con sus teniendo en cuenta pues todas todas las limitaciones que se puedan dar en un edificio pues como puede ser en el modo refrigeración pues el punto de rocío ¿no? pues para que no existan condensaciones y demás y donde al ser sistemas radiantes vamos a trabajar con una ventaja adicional que es trabajar pues con temperaturas operativas que nos permiten tener condiciones de confort pues por ejemplo pues teniendo 20 grados ¿no? en ese valor medio entre la temperatura del aire y la temperatura de las superficies radiantes 20 grados en calefacción 26 grados en modo refrigeración y aún así tendremos sensaciones de confort dentro de lo que es el edificio vale como podemos ver un poco bueno pues eso serían digamos los rangos los rangos de temperaturas que vamos a que vamos a estar buscando bien sea en calefacción bien sea en refrigeración pues para suelo las zonas perimetrales el techo las paredes y al fin y al cabo pues cuando termoactivamos un forjado podemos lograr pues que en todos en todos estos puntos lograr esos rangos de temperaturas ¿vale? por eso desde Uponor sí que proponemos y sobre todo pues porque ya es una solución que a lo mejor aquí en España comienza a ser más habitual pero que bueno que en lo que es en Centro Europa son soluciones que ya llevan muchos años aplicándose e integrándose ¿de acuerdo? bueno son soluciones que al fin y al cabo van a combinar no logramos tanta potencia ¿de acuerdo? como puede ser pues con soluciones de techo con soluciones de suelo tanto calificación como en refrigeración pero si las suficientes para al igual que veíamos al principio de la jornada teniendo en cuenta un buen diseño del edificio y demás pues sí que nos va a permitir que al menos esa carga sensible la podamos combatir y por supuesto pues tener ese ahorro energético que vamos buscando cuando queremos lograr un consumo un edificio de consumo de energía casi nulo a modo de ejemplo bueno porque este tipo de soluciones no sistemas en lugar de sistemas de aire bueno pues en un lo que sería en un edificio de viviendas o de apartamentos bueno pues lo que la casuística que se daría sería la que vemos ahí ¿no? es decir cuando vamos buscando temperaturas de confort en modo refrigeración pues con sistemas de aire nos encontraríamos que a lo largo del año en la mayor parte de los casos las temperaturas demanda que tendríamos realmente en el interior del edificio siempre estarían por encima de lo que estamos demandando al fin y al cabo buscamos que haya una reducción de consumo energético pero también vamos buscando unas condiciones de confort para los los usuarios del edificio con una serie de ventajas bueno pues que conlleva eso ¿no? a nivel de salud en los espacios de trabajo principalmente o de ocio por ejemplo ¿no? con sistemas radiantes pues al fin y al cabo en este caso sistemas inerciales de forjados activos pues lo que vemos es una cierta estabilidad dentro de lo que son las temperaturas y además una mayor proximidad a esos rangos de temperaturas demandadas con lo cual bueno pues al fin y al cabo es un poco vamos hilando todas las necesidades que tenemos eso desde el punto de vista conceptual ¿no? como veíamos anteriormente realmente ¿de qué se trata? esto no no hablamos de sistemas de suelo radiante aunque entiendo que la mayoría de los participantes en la jornada de hoy sí que conocen lo que es la termoactivación de un forjado pero bueno comentarlo un poco existen distintas soluciones de diseño que podemos tener dentro de lo que es un edificio pero bueno al fin y al cabo lo que comentábamos es integrar como comentábamos anteriormente es integrar dentro de esa estructura o entramado de tuberías por las que hacemos circular efectivamente agua caliente o fría dependiendo del modo de funcionamiento que queramos tener en función del estudio del proyecto que se haga y de los resultados que obtengamos bueno pues tendremos unos rangos de valores en ese calentamiento o enfriamiento del agua y haremos que circule ese agua por el interior para que absorba pues esas cargas que hay en el interior del edificio todo eso acompañado pues de una orientación de un diseño de un correcto uso etcétera etcétera de acuerdo pues nos van a aportar esas ventajas del sistema de forma sencilla ¿de qué estaríamos hablando? pues estaríamos hablando desde el punto de vista del funcionamiento pues que en un edificio donde pues iniciamos una actividad aproximadamente pues a partir de las 5 de la mañana de acuerdo donde empiezan todos los los trabajadores los usuarios del edificio a entrar bueno pues empiezan a acumular cargas de acuerdo se empiezan a tener unas ganancias de calor a lo largo pues de toda la jornada de trabajo de ese edificio mientras se está utilizando y que yo voy a necesitar como decíamos voy a necesitar un sistema de ventilación dentro del edificio que pues que va a tener unos consumos energéticos perfecto que sería esta segunda línea verde desde las 8 de la mañana donde ya tengo una actividad plena en el edificio pues hasta aproximadamente las 6 las 7 de la tarde donde se empieza a vaciar ese edificio y donde yo inicialmente hay una estrategia de funcionamiento de este tipo de instalación porque como bien decíamos antes es importante pues eso el diseño del edificio los materiales de los edificios dentro de las soluciones que finalmente elegimos pues tanto de materiales como de soluciones a nivel de instalación pues luego también es importante la estrategia de funcionamiento de ese sistema de climatización pues en este caso un poco lo que se propone es que estos sistemas funcionen durante bueno en el horario nocturno ¿de acuerdo? bueno pues porque tiene una serie de ventajas y de ahorros económicos en los consumos energéticos para que una vez que se inicia la actividad dentro de ese edificio el sistema si no es necesario pues se detiene ¿de acuerdo? el sistema ha sido enfriado durante toda la noche y posteriormente cuando se está desarrollando la actividad en ese edificio el hormigón de la estructura del edificio pues está absorbiendo todas esas cargas sensibles que se están que está absorbiendo el propio edificio bueno pues esto esto lo que nos permite es tener un sistema de muy bajo consumo que nos aporta condiciones de confort pero que además es muy flexible y se mencionaba anteriormente con el tipo de diseño que vamos de forjado que vamos a ver con un forjado holedec al tener un menor espesor el sistema además va a ser más flexible es decir tiene menos inercia con lo cual yo puedo hacer que reaccione más rápido a los cambios de temperatura en el exterior ¿de acuerdo? Especialmente pues en la zona donde nos encontramos donde bueno pues en los periodos por ejemplo de primavera y otoño tenemos días más calurosos y días más fríos pues estos sistemas nos permiten reaccionar rápidamente ¿de acuerdo? y adaptarnos pues eso a las condiciones que se están dando en el exterior ¿vale? Entonces ¿qué es lo que tendríamos? bueno pues combinando estos sistemas inerciales de termoactivación del edificio junto con la energía con los sistemas que yo necesito para ventilar el edificio son sistemas que son obligatorios son necesarios pues voy a tener una reducción en esos picos de demanda y en esas necesidades y en esos consumos energéticos esa es la la gran ventaja ¿no? que vamos a tener ese confort y esa reducción en el consumo energético al fin y al cabo visualmente bueno pues se trataría de esto en esta estructura que me da total libertad porque no tengo elementos externos no tengo sistemas que molesten que hagan ruido etcétera etcétera donde están ocultos yo tengo una actividad profesional que se está dando a lo largo del día el edificio está absorbiendo las cargas y luego posteriormente pues por la noche se está enfriando con lo cual bueno pues además lo que decíamos además de reducir los consumos energéticos se reducen también las cargas perdón además de los consumos energéticos se reducen también los ruidos por ejemplo los volúmenes de aire que son necesarios pues modificar a nivel de temperaturas bueno tiene una serie de ventajas y de ahorro ¿no? tengamos en cuenta que un diseño tradicional frente a un sistema con este tipo de forjados estábamos hablando de mínimos ahorros de coste de un 30% ¿no? tanto teniendo en cuenta tanto lo que son los materiales como los mantenimientos a lo largo del ciclo de vida del propio edificio como bien decíamos anteriormente según la tipología de proyecto tendremos que hacer estudio y decidir qué sistema dentro de lo que son los forjados activos ¿de acuerdo? es el que más nos conviene ¿de acuerdo? es decir si esos entramados de tuberías irán colocados a un nivel medio irán colocados en la parte inferior irán con sistemas de apoyo ¿de acuerdo? o sistemas complementarios pues que digamos un dos en uno ¿no? con un doble entramado de tubería ¿esto de qué dependerá? pues dependerá por supuesto de la localización geográfica de las necesidades que tengamos de las cargas que hayamos calculado y en función de si queremos por ejemplo que solo trabaje en modo calefacción solo en modo de refrigeración o en ambos modos a lo largo de todo el año bueno pues eso se hace de eso nos encargamos de hacer ese estudio nos encargamos nosotros pues en todos los proyectos ¿no? así bueno hemos visto anteriormente pues también otras simulaciones pero bueno un poco pues el detalle sería ese ¿no? una distribución uniforme ¿de acuerdo? del calor o la absorción de calor según estemos trabajando en modo de calefacción en modo de refrigeración una gran ventaja pues cuando queremos trabajar con espacios que sean completamente diáfanos o al menos si no son diáfanos sí que tengan un diseño de modularidad que se puedan adaptar pues a distintas actividades que puede tener un edificio a lo largo del tiempo ¿de acuerdo? estaríamos situados pues en un orden de magnitud de esos 50 vatios por metro cuadrada tanto en calefacción como en refrigeración y bueno pues mencionar eso que la versatilidad que tienen este tipo de forjados que se podrían utilizar para un un gran número de tipologías de edificio y lo mismo pues para este tipo de sistemas pues desde lo que pueden ser aengares para aviones o aeropuertos instalaciones industriales como veíamos en el en el en el la prueba piloto que se va a realizar con los forjados holedec ¿de acuerdo? bueno pues donde se está haciendo el estudio y demás ¿vale? y con una característica pues que entramos ya también en otro aspecto muy interesante que este este tipo de forjados ya se empiezan a vislumbrar como una solución posiblemente de a la hora a la hora de industrializar ¿de acuerdo? es decir este tipo de soluciones de forjados activos las podemos hacer in situ en obra pero luego también se podría se podrían industrializar es decir ejecutar en obra ¿de acuerdo? construir perdón ejecutar en en zona de fábrica para luego transportar a obra e instalarse ¿no? estos son bueno pues serían algunas imágenes de lo que es el concepto ¿vale? de poder en fábrica crear estas losas de hormigón en este caso el diseño sería distinto como vamos a ver en la presentación posterior en el detalle ¿de acuerdo? pero este sería el concepto construir en obra transportar y de una forma un poco más más rápida con una serie de ahorros de coste pues montar in situ en la misma obra ¿no? con los entramados de tuberías que fueran en el interior posteriormente pues nada con una serie de conexiones ya se unirían a lo que es la parte hidráulica del transporte de agua dentro de lo que es el edificio son mucho más sencillos sin dar lugar a que haya errores o roturas a pie de obra etcétera etcétera ¿no? esas son son muchas ventajas en comparación con sistemas radiantes tradicionales como pueden ser los los suelos aquí quería bueno simplemente mencionar porque en muchas ocasiones cuando nos preguntan entienden que estas soluciones son un poco novedosas novedosas podemos decir que podrían ser aquí en en España pero no tanto en el resto de Europa estamos hablando que el primer edificio con forjados activos fueron las oficinas centrales de Irón España estamos hablando ya de más de 11 años donde que se construyeron este tipo de oficinas y donde se integraban por primera vez el concepto de termoactivación de forjados de los edificios recientes de este año pues las oficinas de Green Space en Gijón de acuerdo con clasificación LID ORO unos 1200 metros cuadrados aproximadamente de termoactivación bueno pues lo incluso como veíamos anteriormente hangares el propio Banco de España cuenta con este tipo de soluciones dentro de sus instalaciones el hospital de Móstoles que se ha mencionado bueno pues durante todo este tiempo de pandemia que ha salido mucho en televisión de acuerdo bueno y en definitiva pues muchos muchas otras obras que se han realizado de acuerdo entonces bueno quitar un poco ese miedo de que es un concepto que ya está estandarizado que es conocido que es habitual de acuerdo y nada invitaros a todos pues a conocer un poquito más y que estamos a vuestra disposición cuando vosotros lo necesitéis vale y nada por mi parte nada más si luego al final de la presentación hay alguna duda o algo más pues encantado de poder resolverla bueno vamos a a a a pasar a ver un poco lo que los los primeras nosotros lo vamos a enfocar un poco más desde el punto de vista comercial de de cómo estamos empezando a a partir de este proyecto a a sacar productos y bueno quería empezar un poco hablando de de lo que son de lo que es el concepto holdec que en realidad no es nada novedoso es algo que que pues está ahí en los los aviones que simplemente pues hacer agujeros para pasar las instalaciones y y de esa forma pues reducir el peso el peso de de del elemento constructivo de forma significativa y además ganar un un volumen extra que puede ser utilizado para para muchísimas otras cosas para para enchufar cualquier elemento adicional entonces bueno pues frente al mundo de la losa maciza que es o de o del elemento macizo nosotros lo que proponemos es pues este este sistema como muchísimo más esponjoso que lo que nos va a permitir es unir en un solo elemento lo que es la estructura y las y las instalaciones que es un una idea que que está en la mente de todos y que y que tiene muchísimas ventajas para empezar bueno pues sobre todo temas de 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 reducción de altura es evidente que si integramos los las estructuras y las instalaciones vamos a reducir la altura de arriba reduciendo muchísimo el volumen del edificio ganando plantas adicionales que eso es una ventaja adicional y ahora con el COVID nos estamos dando cuenta que también de otras ventajas adicionales que que son por ejemplo la total accesibilidad de los elementos sin ese elemento para mí un poco siniestro que es el falso techo que es un elemento que que siempre oculta algo y que que no sabemos lo que puede estar pasando ahí se ha acumulado suciedad bacterias etc y aquí tenemos la capacidad de limpiar acceder mantener las instalaciones de una forma pues sencilla rápida y fácil un poco andando en la en los principios que comentaba César de del edificio flexible un edificio totalmente transformable en función de las de las circunstancias que va teniendo evidentemente en edificios en altura las ventajas son espectaculares en el sentido de de bueno pues por ejemplo hay torres en las que estamos ahorrando cinco plantas en edificios de treinta y tantas plantas y y luego además pues otras otras ventajas adicionales que nos estamos que nos estamos encontrando que es el el la reducción de de materiales ¿no? ¿qué sucede? que si nosotros empezamos con los forjados bidireccionales empezamos a trabajar con ellos pero nos hemos dado cuenta que todavía más eficiente son los forjados unidireccionales ¿por qué? porque digamos que entre viga y viga estamos colocando la losa mínima que nos que nos que nos da la normativa que es la losa mínima para cubrir ese espacio que queda entre viga y viga por ejemplo para RF 120 son 12 centímetros ¿no? y además de que el esquema es óptimo de por sí pues tiene las perforaciones que nos permite todavía reducir aún más el peso de edificio hemos recientemente hemos desarrollado este sistema que se llama el sistema HO1 que que de alguna forma es rizar el rizo para para conseguir un una reducción todavía mayor de materiales alcanzando pues reducciones del orden del 70% con respecto a losas o otros sistemas similares ¿no? y además pues hemos desarrollado un sistema de construcción bastante más rápido que el bidet final ya que las armaduras por ejemplo pueden venir totalmente premontadas y se montan en obra de una forma pues bastante bastante sencilla aquí veis algunos ejemplos ya construidos de este sistema veis los moldes que son los moldes de en este caso de ABS en este caso es un edificio con un inter eje de en el caso de la derecha de 270 metros en el caso de la izquierda es de 1,50 y como veis la zona de losa expuesta pues es muchísimo mayor lo cual nos permite todavía una mayor flexibilidad a la hora de colocar las instalaciones y una reducción unas reducciones de peso todavía más espectaculares si os fijáis en estas imágenes pues las armaduras las armaduras vienen totalmente premontadas con lo cual es un sistema totalmente industrializado el trabajo de de ferralla en obra es mínimo ya que viene todo premontado o sea que de alguna forma sería similar a un prefabricado y bueno pues a partir de de estos desarrollos hemos lanzado lo que sería el el primer el primer resultado o producto viable que es el Holdec Active Basic ¿vale? que lo hemos desarrollado dentro del consorcio dentro del programa de retos y que lo comercializamos de forma conjunta la empresa Holdec y Uponor Holdec aporta los el know-how respecto a los forjados y Uponor aporta el know-how respecto a la instalación de los de los forjados radiantes bueno las 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 ideas estaban ahí desde siempre no es el hipocausto romano y la ventaja que tiene Holdec frente a una losa o cualquier otro sistema similar es ya se ha comentado un par de ocasiones pero yo quería destacar dos conceptos uno que se parece más a un radiador porque tiene mucha más geometría mucha más superficie de contacto con el aire que un sistema convencional y luego también por otro lado una capacidad de reacción muchísimo más rápida ¿no? al tener menos masa de hormigón que un sistema sigue acumulando el hormigón ya que normalmente la parte activa suele ser los primeros 10 centímetros de contacto con el aire ¿no? y digamos que prácticamente todo el forjado ya hemos dicho que la capa de compresión máxima que estamos hablando es de 12 centímetros prácticamente todo el forjado se convierte en un elemento radiante o sea que sería una cosa casi intermedia entre un forjado radiante y una viga fría ¿no? está ahí en un punto intermedio los el primer producto que estamos sacando es tremendamente es el concepto más sencillo que simplemente en la capa de compresión colocar una cuando se colocan las parrillas de encofrado colocar el el tubo radiante incorporado y bueno pues eso lo que nos va a permitir es un evidentemente un una rapidez de ejecución muy importante ya que el elemento viene totalmente prefabricado la parrilla viene totalmente prefabricada con lo cual pues los costes de instalación son bajos un aumento de rendimiento energético eso ya se ha hablado no quiero volver a hablar del mismo tema mejora de mantenimiento ya que al final el elemento está totalmente medio en el hormigón y no necesita no tiene partes móviles ni ninguna zona confort técnico ya se ha hablado menor consumo energético también se ha hablado y evidentemente la reducción de altura que es una obviedad respecto al sistema de hold que también se ha hablado aquí veis bueno ya ha hablado también Iván antes de la idea de prefabricación o semiindustrialización en la cual las parrillas vendrían totalmente montadas de taller y se colocarían pues la capa de compresión de cualquiera de los dos sistemas tanto el bidireccional como el como el sistema unidireccional del que del que dispone la empresa además bueno pues todo eso se integraría con con sería un poco tecnología plug and play tecnología perfectible o sea nosotros podríamos incorporar elementos complementarios y evidentemente el sistema radiante nos permitiría los aportes energéticos y además de eso pues necesitaríamos la ventilación que en este caso fundamentalmente sería base de recuperadores que también aparecerían como una solución integrada al final el objetivo de nuestra empresa con Plagtec y con este tipo de soluciones es ofrecer soluciones totalmente integradas en el mercado o sea un elemento que sea capaz de resolver la máxima cantidad de problemas posible pero que al mismo tiempo sea totalmente flexible y perfectible con el tiempo que nosotros podamos cambiarlo y ajustarlo en función de las necesidades en ese sentido existe la posibilidad total de customización a demanda del cliente como alguien antes ha dicho Iván pues dependiendo de la zona climática de la demanda energética de las luces del elemento pues se ajustará la solución y se ajustará pues la temperatura del agua la potencia de los conductos y será un estudio totalmente personalizado pues de los distintos elementos necesarios el tipo de retícula la distancia entre ejes que es perfectamente ajustable con el nuevo sistema H1 o sea nosotros podemos definir perfectamente la distancia entre ejes que queremos utilizar con lo cual pues tenemos una capacidad por parte de los diseñadores de poder llegar a soluciones totalmente personalizables bueno de esto también ha hablado José Antonio que es el siguiente paso es la solución basic la solución básica que es simplemente introducir los conductos y el siguiente paso es incorporar el aire y la circulación del aire para aprovechar todavía más la capacidad de almacenamiento que tiene el sistema de alguna forma la sostenibilidad viene por la integración de varios sistemas por un lado tenemos Holder que aporta tres dimensiones radicales en ese sentido en el cambio de la sostenibilidad una reducción de altura que puede llegar al 20% total del edificio una reducción de materiales que está entre el 50% y el 70% dependiendo de la solución que hablemos con respecto a soluciones tipo LOSA lo cual evidentemente también se traduce en una reducción del acero sabemos que más de la mitad del acero de una estructura de hormigón o en algunos casos incluso más es para resistirse a sí misma lo cual no deja de ser bastante absurdo que estemos haciendo una estructura cuyo objetivo fundamental sea resistirse a sí mismo eso con Holder no pasa con Holder que ahora mismo estamos siendo capaces de competir en peso con soluciones de acero en el caso por ejemplo del Holder postesado que es una solución que estamos implementando ahora mismo podemos decir sin ningún tipo de duda que es la solución más eficiente posible que se puede hacer en hormigón armado y si además a todo este paquete le incorporamos la reducción en el consumo de energía que supone el uso de sistemas radiantes pues tenemos un paquete que realmente pues es imbatible en lo que se refiere a temas de sostenibilidad bueno probablemente sea la estructura de hormigón yo estoy bastante seguro de que es la estructura de hormigón ahora mismo más sostenible que hay en el mercado y también la más eficiente y bueno pues para cualquier información adicional podéis contactarnos a través de la página web y si queréis pues se pueden estudiar soluciones personalizadas para todo tipo de proyecto aportando pues en cada caso las ventajas o las o los o las 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 condicionantes de diseño más adecuados en cada caso pues por mi parte nada más si hay alguna alguna duda pues estaré encantado de responder estaré